mucho, muy importante Padre amado, seas tú ministrando prometo venido a Jacobes que no sea el hombre toda caballa a nuestro Mesías con men, pero men pueden tomar asiento se pueden suscribir al canal yo no monetizo los videos pueden ver si bien porque así yo te lo recomiendo como un video importante y lo es porque es para palabra, es palabra de vida eterna y pueden darle línea a la campanita para que sigan las notificaciones voy a pasar de este lado del altar precisamente para administrarles la bendita Torah pongan mucha atención bendito es el nombre de Yahweh antes vamos a abrir nuestra vida en el Salmo 2 Salmo 2 el Salmo 2 es muy importante que siempre veamos un Salmo si, esta va a ser recta final 77 muy importante esta recta final porque en esta recta esta recta se ha confundido las citas más bien lo que voy a decir mucho entonces vamos a aclarar muchas cosas ya no vamos a hablar ahorita de Natsal vamos a dejar ese tema tantito vamos a hablar vamos a ir viendo otras cosas de profecía también Salmo 2 ¿por qué se amó tienen las gentes si los pueblos piensan cosas vanas? se levantarán los reyes de la tierra y príncipes con su tramo unidos contra Yahweh contra su ungido diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas el que more en los cielos se reirá el Señor se burlará de ellos luego hablará a ellos en su curor y los turbará con su ira pero yo he puesto mi rey sobre acción y talos monte yo publicaré el decreto Yahweh me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy pídeme y te daré coherencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás ahora pues oh reyes sed prudentes admitir la amonestación jueces de la tierra servid a Yahweh con temor y alegrados con temor pondrá al hijo para que no se enoje y periscáis en el camino pues se inflama de pronto su ira muy dichosos todos los que como en él confían amado anciano si gustas apagarme aquí también arriba entonces este salmo habla de es una profecía también todo es profecía en la Biblia y este salmo es para la guerra final es decir vendrá Yahshua en su segunda venida y reinará las naciones con vara de hierro ya ministré para que se entendiera cuando dice mi hijo eres tú si que el hijo nace nuestro hijo físico de nosotros nace de nuestra simiente si nuestra semilla no estoy diciendo nada irreverente expresión del eterno y semilla en el caso espiritual quiere decir la palabra del eterno y quien es la palabra del eterno Yahshua entonces gracias gracias gracias